Bueno chicas, esta es una compra que pueden hacer online en la tienda de Walgreens para recoger. Recuerden no cambiar los productos. Bueno chicas, esta es una compra súper fácil y rápida. Si tienes este cupón de 5 en 25 en tu aplicación de Walgreens, vamos a hacer la siguiente compra. Van a buscar tres paquetes de papel Charmin del que dice 24 Megarollos. Aquí dice 24, ¿ok? Van a buscar tres de estos, lo ponen en el carrito. Para estos productos hay un cupón de 8 dólares, ¿ok? Entonces, cuando ustedes buscan el producto, les va a salir que hay un cupón de 8 dólares en la compra de tres paquetes. El siguiente producto que van a comprar van a ser los Dial Clean Gentle. Este que dice Gentle. Van a comprar dos. Tenemos un cupón de 2 dólares para ellos y están a 2 por 7, perdón. Nos vamos aquí ya a lo que es el checkout, la compra final. Se descuenta el cupón de 2 dólares, se descuenta el cupón de 8 dólares. 27.97 es el total de la compra. Descontamos los cupones. Aquí están los impuestos. Aquí están los impuestos. 2 con 10. Para un pago final de 20 dólares con 7 centavos. Pero nos van a regresar 5 dólares del cupón de 5.25 del PERC. Y adicional de eso, nos van a devolver una Catalina de 5 dólares por la compra de los tres papel Charmin. Y la aplicación de Ibota nos está dando 1.50 dólares por cada uno de estos productos. Tres dólares. O sea, en total serían de lo que vamos a recibir de regreso. 5 dólares aquí en puntos. 5 dólares de la Catalina. Y 3 dólares de Ibota. 13 dólares. Haciendo esto con 7 dólares con 7 centavos. Si lo dividimos entre los 5 productos, nos van a quedar en 1 dólar con 4 centavos cada uno de los productos. Una compra buena, bonita y barata en la tienda de Walgreens. Nos vemos en un próximo video. Bye. Si te gustó el video, danos un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. También te invitamos a ver los videos que recomendamos aquí en el canal. Una vez más, suscríbete, activa la campanita. No lo olvides. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!